Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben donde poner su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que te hacía el de la calma No se conformo nada que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamba la mano y hasta la grasa A una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' bandar novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un cuerpo no es un cuerpo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la redota Perdiando sucio tú eres senda de vaca Y él no le dijo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la han botado a esto en chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi punto débil por eso no la leo Desde hace tiempo frente al espejo Yo... Pero es lo que la hace falta Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conforma una no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Que me daña la mente que lo diga así Solo tu y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tu sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque es diferente Y no te olvidaras de mi Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo se que ya tu cuerpo esta pidiendo sexo Fuego y beso Lo de lo tuyo y mio es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le llegao amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido No me ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Ya cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que digo me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que digo me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo No, 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 no La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre encontré la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana, ah-ah-ah Siempre pichea menos el perreo llama, llama, ah-ah-ah Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher, low-key en la switcher Lo que queme la quita, ay-ay-ay La vi pillado pa' treinta, soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te diga la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y voy echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah-ah-ah Siempre pichea menos el perreo llama, llama, ah-ah-ah-ah Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin horno, hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y intenta fanarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana, le dicen las partes Se lo necesita un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y viendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Ay, ay, tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah-ah-ah Siempre pichea menos el perreo llama, llama, ah-ah-ah-ah Yeah, yeah, hey Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ay Tonigais Tonigais Eh Dame la melodía con la calle Dame la melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que sea el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una dulcita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me diste y te levite Dale pa' la escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle y en la calle ando suelto Y en el ave Tigo Más Gracias por ver el video.